Segundo Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México ¿Por qué realizamos un homenaje a la escuela? Pues son tres razones fundamentales Primero porque es la primera escuela del mundo que se dedicó a fomentar La cinematografía y la cultura en general en los países del tercer mundo Por esto se le llama la escuela de los tres mundos Segunda porque consideramos que es una de las escuelas que más ha hecho por el documental en todo el mundo Es una escuela absolutamente internacional y tiene un enfoque muy claro y muy definido En que en parte talleres, el curso regular y especializaciones en sonido, en cine, en fotografía, en todo Le queremos hacer un homenaje por una razón muy sencilla Porque la gran mayoría de los cineastas que hay en activo en toda Latinoamérica Ahora mismo, una mayoría muy importante, ha pasado por sus aulas Entonces yo creo que esto es motivo para su 20º aniversario que se está celebrando Pues realizarle el homenaje que se merece Tenemos con nosotros a ese novio Fajet Documentalista, ha venido de Cuba para estar con nosotros Además ha jurado de una de nuestras secciones competitivas internacionales Mi novio precisamente está en la cátedra documental de la Escuela de Cine y Televisión Los que conocemos la escuela, yo estudié en esta escuela Sabemos que el departamento, por decirlo de alguna manera, el cine documental Es uno de los que más peso tiene en la escuela y esto no es casualidad Y bueno, yo creo que es mejor que si no bien nos platique un poco Hay una frase de Alfredo Guevara Uno de los fundadores y promotores del nuevo cine latinoamericano Pronunciada precisamente cuando se inauguró la escuela Que dice De aquí no saldrá ningún artista que no haya entrado Es decir, el alumno que no tiene imaginación Que no tiene pasión por el cine Que no posee un grado determinado de creatividad Que no tiene inquietudes artísticas Sensibilidad y amor al trabajo Que no vibra Sencillamente no debe entrar en la escuela La escuela, en mi opinión, no crea artistas Desarrolla talentos Los músicos cubanos Tienen una frase Que es indescifrable Para mí no tiene traducción Le dicen por ejemplo Fulano está tocando con yunfa O fulano está tocando con bomba Cuando dicen bomba se refiere Se refiere al corazón Y eso es un poco lo que pretende la escuela Que los alumnos una vez graduados Hagan un cine independiente Que sea un poco independiente de los conocimientos técnicos Que hagan un cine desde la sensibilidad Desde los sentimientos más nobles del ser humano Un cine con yunfa Un cine con bomba Alguien que se unió A la escuela Como una central de energía creativa Para la producción audiovisual Nosotros agradecemos este homenaje De una manera Con mucho amor Con mucho cariño En el catálogo del festival Yo estaba leyendo Que se dice Que pocas instituciones Han hecho tanto Y tan necesario Para el desarrollo del documental Como la escuela internacional de cine De San Antonio de los Baños Y esto es cierto La escuela ya lleva 20 años Luchando Para lograr eso Yo veo en esto Una relación muy directa Con este festival Ustedes llevan dos años Haciendo lo mismo Y eso Nos une De una manera Muy estrecha Y estoy seguro Que de ustedes Dentro de muy pocos años Se dirá lo mismo Y se le dará también un homenaje Quizás sea la escuela La que tenga que ser Muchas gracias Yo vamos a hacer entrega Una a ese novio Para que se la lleve a la escuela Y por favor Para que Conocemos a Todos Conocemos a muchísima gente Que ahora mismo Está recluida Y en la fin Que están tranquilidad Pues para que Se dé un paseo Con los alumnos Que hay ahí ahora Y pues para que la Para que la vean Y para que vean Que aquí hay gente Pues que Que se acuerda de ellos Y que En su En su Reclusión Cinematográfica Allí que Que pues Que a todos Nos ha enriquecido tanto De alguna manera Bueno La producción es realizada Por Accesa Radio Y la música es cortesía De magnatune.com Bajo licencia Creative Commons 2.5 Atribución no comercial Licenciamiento recíproco